Bueno amigos, vamos con una serie de acordes que son muy sencillos, incluso para el que quiera, bueno, pues aprenderlos, están aquí a vuestro alcance, referidos a tres canciones fantásticas, fantásticas. Vamos a ver, son muy sencillitas y yo creo que podéis adivinarlas todas. Vamos allá con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!